Buenos días y bienvenidos un día más a un vídeo en Cocina Contina. Es un vídeo de compras, he estado en Mercadona y me he gastado 102 euros con 23 céntimos. O sea, carísimo todo porque ya veréis que la compra tampoco es como para ello. Y peor que se va a poner, que me han dicho inclusive los chicos del Mercadona que tela. O sea, que se esperan malas cosas. Bueno, os voy a ir contando un poquito lo que hemos cogido hoy. A ver, voy a dejar el ticket por aquí, ni se me pierda. Una baguette de 250 gramos, la normal de Mercadona. Servilletas, las que viene el par de dos baratitas estas. Que me parece a mí que son las más cómodas y las mejores. Papel gigante, el rollo gigante este, que tiene para 375 servicios. El cortecito, este es el que más me gusta a mí porque creo que limpia mejor, que deja menos... Cuando limpio los cristales, por ejemplo, siempre tiene menos celulosa, o sea, no deja el polvillo ese. Total, que siempre cojo ese, es más cómodo. Huevos, que están carísimos. Huevos, 24 huevos de la clase L, he cogido estos. He cogido estos. Vamos a ver. Unos heladitos, minis. He cogido estos que son 12. Y vienen variaditos, como si fueran tipo magnum. Aquí los tenéis. Coca-Cola cero de lata. Esta de aquí. Que vienen 6 latas en el pack. Estos son divisibles, o sea, que si quiere llevarse una lata o dos, también se puede. Pero bueno, yo he cogido estos que me parece muy cómodo. Y es que a mí no me gustan... Llevo muy mal el tema de los culos de las botellas. O sea, cuando son de dos litros, termino tirando. Entonces, me sale realmente al final más económico coger latas y tomarme una en la comida o en la cena, a coger la botella de dos litros e ir desperdiciando. Así de una. Toallitas para el baño, que son las que usa Paula. El zumo de limón, que además, como mi madre viene bastante, pues ella se come los aguacates con mucho zumo de limón. He cogido este, que además tiene 280 mililitros. Es de la marca Mercadona. Un zumito de melón y sandía en formato litro. Que estos también los tenéis, si queréis, en pack de tres, de los de 330. Está muy, muy bueno. Esta la he cogido para mí, que es una sidra de esas que me tomo yo con sabores. Esta, en el caso, está de lima y de fresa. Está riquísima. Así que si queréis probar, ya sabéis. Esa puedo deciros cómo está. He cogido este suavizante concentrado de olor floral. Lo he olido y me ha gustado bastante. Sal de dos kilos, especial para hornear. Ya sabéis que soy muy fan de hacer doradas a la sal, el lomo a la sal, un montón de cosas. Así que, la alubina y siempre suelo tener. Galletitas, que he cogido que a mi madre le gustaron mucho el otro día. Galletitas de canela, de la marca Hacendado. Estas son finas, son muy, muy parecidas a las de toda la vida. Yo no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ya me acordaré, para deciroslo. Las galletas napolitanas, eso. Son similares a las napolitanas, pero de la marca Hacendado. Arroz. Redondo. A ver, una cremita para las manos, intensiva, de la marca Dove. Tiene doscientos, setenta y cinco mililitros, perdón. Cuesta creo que dos euros. Ahora os lo pondré por ahí abajo, como todo. Un gel limpiador facial, para lavarme la cara. Y bueno, pues eso, que supuestamente no te deja las sensaciones atirantes que el jabón, que es un poquito más fuerte, te deja. Así que, este tiene doscientos cincuenta mililitros. Yo había usado el de la gama azulita, que me encanta, que es una mousse. He querido probar este, porque sale algo más económico y quiero ver si me gusta. Ya, si tenéis alguna duda, me preguntáis. Vale. He cogido esto, me han dicho que es maravilloso. Es un gel secante de imperfecciones, para los granitos, que a mí me salen ahora últimamente. Nunca había tenido granos, desde que empezó el tema de las mascarillas y tal, se me llenó la cara de granos. Entonces, bueno, pues para cuando te sale un granito y tal, es para secar las imperfecciones. Vamos a ver, más cositas. A ver, esa bolsa es de... Es que he cogido también algo en el Lidl, que ahora os lo enseñaré así por encima. Bueno, he cogido el pack de yogures de Yogomix. Estos que vienen dos, dos y dos, cada uno, con unos cereales o lacasitos o bolitas, para mezclar con el yogur. Bien, viene el yogur natural azucarado y lo vas mezclando con las bolitas o lacosteales. Galletitas rellenas de mermelada de fresa, de la marca Fendado. Unas perlitas de mozzarella, que sabéis que estas me parecen súper cómodas, porque vienen con el cestillo que se escurren. Vale, pues como os decía, vienen con el cestillo que se escurre y a mí me da para hacer dos ensaladas, o para comérmelas de una vez, con un poquito de aceite y sal. Pato V.C. Estos son los discos que utilizo yo. Yo ya tengo lo que es el cargador y estos son recambios. Huele de maravilla. No sé si realmente se infecta mucho o no, que pone que sí, pero el olor que da merece la pena. A ver, toallitas, he cogido estas desmaquillantes con aloe vera, normalmente cojo las de color marroncito, que me encantan, pero quería probar estas que son algo más económicas. Y a ver si me van bien, si me gustan. Muchos me habéis dicho que utilizará las toallitas estas que son para la lavadora, para que no se mezclen los colores. Y bueno, yo había comprado, me parece que fueron las del Alcampo, me dijisteis que eran mucho mejores las de Mercadona. Así que, aquí están. Os echo caso. Tomate canario. Bueno, he cogido una mezcla porque voy a hacer salmorejo, que me encanta, y bueno, el tomate de pera no todo estaba blandito y rojo, así que he cogido unos pocos de tomate canario, que estaba bastante rojito y tierno, y otro poco de tomate de pera. Así que, ahí está el canario, y aquí está el tomate de pera. He cogido esto. En total, a ver si me llega, si he dado bien, y he hecho un kilo, que es lo que necesito. Microfibra, valletas de estas de microfibra, que he ido tirando porque, pues eso, ya llevan estando asquerosas, y he cogido estas tres. Anguriñas pesca nova, dividido en dos porciones, para tener para dos veces, y son 250 gramos en envases separados de 125. Esas no están ni al ajillo, ni vienen con gambas, ni nada. Que las hay, que vienen con gambitas y al ajillo. También por el mismo precio, pero me parece que vienen menos gramos. Polvitos para el UVC, las manchas estas que a veces amarillea, cuando te vas, imagínate, de vacaciones, te vas 15 días, vienes y está el inodoro así. Vale, pues con esto, estas bolsitas, vienen cuatro, las echas, las dejas un rato y se come todo. Vamos, menos esto, menos el esmalte del váter. Vamos, que se come lo que es la porquería. Chicles, hierbabuena, que vienen en estos 32 unidades. Un paquetito de migas, antes venían dos, en las migas del Mercadona venía un paquete de dos, y no sé si el precio, ¿vale? Era o no era igual, pero veis, con su ajito, la pancetita, viene bastante completita, un poco de chistorra, está bastante bien, mirad. Veis, y salían, por lo menos, muy ricas, a ver estas, toallitas iguales, estas no las había visto yo, ¿vale? Son iguales que las grandes que utilizo para el baño para Paula, pero en chiquitito, tamaño, formato bolso. Y vienen 15 unidades, entonces me las he cogido para llevarlas en el bolso, cuando salgo con ellas y vamos a algún sitio que tiene que hacer pipí, pues poderla limpiar con ellas. Me he cogido esta bruma, que es para la cara, un mix de estos de rosas, que es para echarte así, como un spray. Bueno, huele genial. Está el agua de avena, que es similar, lo que pasa que viene más grande y es más barato, pero yo quería usar este, por el hecho de que al ser de rosas, el olorcito tenía que ser más rico. Y la verdad es que da gusto echárselo, se refresca y está muy bien. Y las famosas colonias que vienen chiquititas para llevar en el bolso del Mercadona. Pues he cogido esta, huele muy bien. Flor de mayo es la marca y esta es la de Glaze. Y esta se llama igual, o sea, bueno, y esta también, pero en formato más, esta es cítrica, un poquito más, más fresquita y esta es más dulce, ¿vale? Y tienen 23 mililitros. Las colonias que están chiquititas. A ver, más cositas. Cajita de leche entera, el pack de 6, que ya os mando el precio de cómo sale el pack. Una bolsita de brotes tiernos, que son 100 gramos. Alitas de pollo partidas, que todavía me falta para tener que ir a comprar al mercadito. 2,91 me han salido. El precio del kilo es a 5 euros con 4 céntimos. Y estas son para hacerlas en la air fryer. La freidora de aire. Conejo, que sabéis que también lo hago en la freidora de aire, que lo unto con, yo me parece que hice ese vídeo, sí, juraría que está en el canal. Con ajo, perejil, aceitito, sal, pimienta. Y lo meto en la freidora y está riquísimo. Este me ha costado 3,93 y el precio es 6,90 el kilo. Ese me encanta a mí, los paquetitos esos. Bueno, boquerones en vinagre. He cogido este paquetito, que siempre lo suelo coger. Me gustan bastante, son 60 gramos en escurrido. Lo pongo siempre con unas aceitunitas. Y estos helados de caramelo, son conos de caramelo con nueces de pecan. Las nueces también vienen como caramelizadas y tienen trocitos así de bolitas de caramelo, están riquísimos. Estos los he probado y el helado no es ni pequeñito ni grande, son los conos medianos. ¿Vale? Vienen 8. Este mix de pimiento rojo, verde y amarillo. Un fuet, que sabéis que a Izan le encanta. Un fuet espetec, que es de Hacendado y alguna vez os lo he comentado, pero el que lo hace, si os fijáis, es la casa Tarradellas. O sea que, ni tan mal. Nos evitamos pagar la marca y nos estamos llevando el mismo producto o muy similar. Siempre, yo soy de la opinión de que algo lógicamente, pues, tendrá de más, de menos, que no sea exacta la composición. O sea, galletas para Izan, tipo Chixahoy, de estas, que vienen con bolitas de chocolate, 40% de pepitas de chocolate, 225 gramos. No vienen ni en formato individual ni nada, sí, vienen sueltas. Coca-Cola para mi mami, esta de aquí, la 00, que es la que suele usar ella. Y he cogido dos botellas de dos litros. Para siempre que venga ella, que no. Este té, esto es novedad, no sé si lo habréis visto ya vosotros o no, pero es té herbal de limón con manzanilla, camomila, melisa, mirad. Y es un litro y medio. A ver si nos gusta. Vamos a ver, que aquí hay otro té de otro sabor. Y estos son los dos sabores nuevos que hay. Que este es té verde y viene con limón. Y bueno, pues eso, que son pocas calorías y tal, es bajo en calorías. Un litro y medio también. El té verde con limón. Me he cogido este yogur para probarlo yo, de bífidus, natural, azucarado y lleva cereales. Mirad. Lleva un montón de cereales dentro, tipo cornflakes y no sé qué otras cosas. Y fresas desecadas, deshidratadas. Para mezclarlo. Atún en aceite de girasol. El pack de seis latas. Mirad. Me he cogido un serum, de un serum graso, ¿vale? Que es aceite puro de licópeno con poder antioxidante. O sea, este es antioxidante. Y lo que hace es combatir el envejecimiento y atenuar las manchas. ¿Vale? Sabéis que yo tengo por aquí una manchita. Y bueno, pues siempre ando liada, a ver si me la disimulo un poco. Miel de un kilo, de la marca del Hacendado. Miel de flores. Un par de cervezas especiales. Estas de aquí. Y un par de cervezas clásicas. Estas de aquí. A ver, más cositas. Tomate frito. El pack de tres. Y esto. Vale. Pues ya estaría. Hasta aquí la compra en Mercadona. Y os voy a enseñar simplemente lo que he cogido en el Lidl. Porque lo veáis. Pero vamos, ya sin ni precios ni nada de eso. He cogido unos mini taquitos de jamón. Que me salían a mí en oferta con los cupones esos que salen en la aplicación. Unas croquetas de pollo. Porque estaban bajas de precio por próximo a caducar. A 1,39. Esto es en el Lidl. Que hemos pasado a ver si Olga veía una mochila para la playa. Este pollo. Troceado. Es medio pollo troceado. Que viene. Pues estaba también en oferta. Este ladito. Esta tarrinita. Vale. Que es chiquitita. Tiene 100 gramos. 100 gramos. 100 gramos. 140 mililitros. De nueces de macadamia. Y vainilla. Y unas espinacas. Baby. Para ensalada. Que también pues las he cogido. Porque estaban en próximo a caducar. 66 céntimos. Y nada. Esto sería todo. Si os ha gustado el vídeo. Ya sabéis. Dedito arriba. Y nada. Os espero vuestros comentarios. A la chica que me pidió que hiciera las almejas a la marinera. Que no se preocupe. Que las voy a hacer. Voy a hacer un vídeo. Haciendo las almejas a la marinera. Congeladas. De estas japonesas que vienen en la bolsa salvacida y tal. O algo que las venden a granel. Compré un par de kilos. Y las voy a hacer en una receta. Para que veáis que bien se abren. Y que bien salen. Con que poquito podemos hacer una receta que esté muy bien. Así que nada. Un besazo fuerte. Adiós. 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 Adiós.